En este mundo no sería feliz Si no te tengo junto a mi Es que se llena de mucho dolor Toda mi alma Solo de pensar Que un día no estarás En este mundo no sería feliz Si no te tengo junto a mi Es que se llena de mucho dolor Toda mi alma Solo de pensar Que un día no estarás Es que, es que tú sabes que te quiero Que sin ti, mi reina, yo me desespero Ooo, ooo, ooo Ooo, 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 ooo Hey Mr. B, Darío, no entiendo por qué sus padres la alejan de mí Si me alejan de ti ya, me mata la soledad Si tus padres ponen fin, lo tengo que admitir, me puedo morir Si me alejan de ti ya, me mata la soledad Si tus padres ponen fin, lo tengo que admitir, me puedo morir Pero él no nos quiere ni ver hablando Porque arruga su mirada cuando te me acerco Y es que no te puedo tener ni un minuto lejos Porque sabes tú que tengo sentimientos Y yo lloro por ella Well this is angel fast, una vez más Porque el amor es un sentimiento puro Que proviene de la práctica y del bien Desde lo más profundo Desde un manantial llamado Corazón Cuando te enamoras de alguien Pierdes completamente la razón En todo momento y en cada instante La llevo dentro de mi interior A veces hago lo imposible Para conquistarla con todo mi amor Baby dime por qué finges Si tú me amas con el corazón Estoy navegando y naufragando por tu amor Luchando contra rayos y tormentas Porque tú eres mi única razón Aunque tú no quieras Sé que mueres de paz Mira niña yo voy por ti No seas así No seas así No me ignores Estoy muriendo de amor por ti Y vuelve a mí No demores Oh mi amor Lo siento Lo siento y en ingreses I'm sorry I'm sorry Perdona por este gran error Mi dulce amor Voy, voy, voy Es una pena vivir sin ti Y vuelve a mí No demores Es una pena vivir sin ti Es una pena vivir sin ti Aunque tenga a mí ¿Qué te pasa? Cuéntame Hace tiempo que te veo triste Es que me enamoré sin ninguna razón ¿Por qué no me lo dijiste? Tal vez en mis palabras encuentres solución Prefiero relatártelo en mi canción No, ella la que me pudo enamorar Con mi mejor amigo se quedó Y todo mi ser triste está Pero a ella yo no la pude enamorar Y en mi corazón sembró el rencor Casi destruye una buena amistad Yo sé que te tristece esto que te pasó Porque al igual que a ti alguna vez me sucedió Una chica traicionera con mi corazón jugó Y aunque duro levantarme el tiempo fue que me ayudó Y encontrarás algún amor Como el que tengo ahora Sincera cariñosa que me quiere y que me adora Yo sé que no me engaña pues me llama a toda hora Y para hacerte franco quiero hacerla mi señora ¡Nora! 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 ¡Mu37 duro! ¡Nora!